Se van a construir aproximadamente 3 kilómetros de pavimentos nuevos, eso es lo que lleva el total de las ramas de enlace y de aceleración y desaceleración que hay que hacer. Se van a instalar 120 luminarias LED, así que también eso les da una idea de la magnitud, de la envergadura de la obra, bueno, el mismo presupuesto oficial te lo dice. 4 kilómetros completos de Flesbín, de guardarraíz, que son las defensas, y dos rotondas, justamente para que no haya maniobras de giro con un auto que viene de frente, así que dos rotondas. Así que un proyecto importante, se va a mantener el acceso norte, eso también creo que es importante para Santo Tomé, fue un pedido de Santo Tomé, pero sí le vamos a mejorar la rama de enlace. Ustedes saben que estamos pavimentando todo este ingreso, estamos repavimentando el ingreso a nuestra ciudad capital, creo que merece tener un ingreso de jerarquía, por eso inclusive extendimos la autopista adentro de Santa Fe, antes terminaba en el río Salado, para poder trabajar y dejarla bien, lo hemos extendido más de 1.100 metros adentro de lo que antes era la ciudad de Santa Fe, y bueno, ahora vamos a hacer justamente la rama de aceleración del acceso norte. Sí, eso más allá de la importancia de esta obra, ¿cómo va a ser el plan de trabajo? Porque es una zona muy transitada, sobre todo en horario pico, ¿cómo va a ser la administración de todo eso? ¿Qué se planifica? Bueno, es que realmente no va a tener mayor influencia mientras mantengamos el acceso norte, que es donde hoy por hoy está saliendo la mayor cantidad de gente. Creo que lo más complejo lo hemos vivido ahora en estas últimas dos semanas de repavimentación de la llegada a la ciudad de Santa Fe, y ahí lo que hicimos fue cambiar el horario de ingreso. Nosotros normalmente empezamos las obras a las 6 de la mañana, desfasamos el horario a las 9 de la mañana, que es cuando ya todo el flujo más importante para llevar a los chicos a la escuela, para ir a trabajar, bueno, eso pasa, digamos, sin mayor inconveniente. Entonces, obviamente somos conscientes de los inconvenientes que se generan a la tarde, pero bueno, no hay manera, tenemos que parar a repavimentar, cerrar un canal y poder abrir el otro, ¿no?